Me traen de una lona potranca final De andar gracioso y de mirada activa Mancha de nadie y es muy presumida Y aunque esa risa yo la tengo que tomar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tú quieras no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me toren de la tengo que tomar Y si relinquen yo solo la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tú quieras no le tengo miedo Y esa potranca me ha robado el sueño Y su boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me toren de la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Y si relincha yo no les he近o Y no me toren de laầy